¿Cómo están ustedes? Muy buen día, qué gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. No han sido días fáciles de abordar en materia de seguridad para el Gobierno. En sólo cuatro días, diversos eventos, la mayoría ocurridos en la región metropolitana, ilustraron una situación que generó consternación. Como respuesta, el presidente Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, la que se confirmó será construida en Santiago Centro y que no seguirá el modelo salvadoreño. ¿Qué elementos deben tener estas infraestructuras? La construcción de una cárcel de alta seguridad es una solución al problema de la delincuencia. Vamos a conversar con Rodrigo Pérez de Arce, abogado y magíster en sociología, docente investigador de Faro UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muchas gracias, Miriam. Un gusto estar aquí para conversar de este tema tan importante y tan contingente. Y de tanta contingencia. Oye, Rodrigo, a ver, partamos un poco por el tema de las bandas criminales extranjeras que han llegado. ¿Se ve un cambio? ¿Han influido de alguna manera en el método de ejecución, en la forma de actuar de las bandas chilenas? ¿Hay una diferente percepción de la valoración de la vida? Es interesante la pregunta porque uno puede distinguir dos tendencias en el crimen en Chile. Por una parte, un aumento bastante sostenido en crímenes más violentos, por ejemplo, los homicidios, que es una tendencia que viene al menos desde el segundo gobierno de la presidenta Chile. Si uno mira las estadísticas, los homicidios, que son, digamos, los delitos de mayor connotación social, junto con otros, como los robos con violencia, en fin, han ido creciendo en el tiempo. Y la segunda tendencia que uno puede observar junto con este aumento es que cambian las maneras en que se cometen estos delitos. Entonces, por ejemplo, antes había, digamos, ciertos códigos que hoy en día han ido cambiando. Entonces, incluso en algunos lados donde el número de delitos se mantiene o las tasas de delitos se mantienen, las modalidades con las que se cometen son más cruentas, son más sanguinarias. Y de hecho, un par de muestras de esto fueron lo que pasó hace algunos días, ¿no? En Lampa, donde hay una balacera, donde se disparan muchísimas balas de distintos calibres, en fin. En ese incidente son puros ciudadanos extranjeros, cuatro venezolanos y un dominicano, si mal no recuerdo. Y el otro gran incidente del fin de semana que es este asesinato en Quilicura, donde junto con ser muchísimos disparos, sobre 40 disparos se lograron identificar, se dispara a personas que pareciera ser que no tienen ningún vínculo con, ni con el crimen, ni con el crimen organizado. Y eso, para ir redondeando, lo que uno puede detectar es que, claro, en algunos casos las bandas extranjeras tienen formas culturales que son distintas a las que había en Chile, pero que esas formas se van contagiando bastante rápidamente. O sea, que no es que si solo los extranjeros maten a mansalva, eso sería una asociación incorrecta, sino que incluso las bandas chilenas que están disputando con estas bandas extranjeras se van lamentablemente poniendo al día, o van alcanzando el paso de estas organizaciones criminales. Oye, está visto, digamos, se supone, que el hecho de que haya llegado tanto inmigrante, tanta contingencia de inmigrantes en tan corto tiempo, nos ha traído un choque de nuestras costumbres, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se queja de cosas a lo mejor miradas desde este punto de vista menores, ¿no? De que la música funciona todo el santo día, toda la noche, que hay fritangas en todos lados, que, no sé, que las costumbres han ido cambiando. Pero cuéntame, a ver, esta moda, llamémosle, traída desde fuera, en el sentido, por ejemplo, de que se toma en un lugar a punta de pistola. Eso no se veía antes, es netamente una importación no tradicional. Sí, lamentablemente eso es una de las externalidades negativas de la inmigración bastante masiva que recibió Chile durante los últimos cinco o siete años, para partir antes. Chile, al ser un país muy próspero, muy ordenado, con crecimiento económico en instituciones que operaban, fue un polo muy atractivo, particularmente para personas que venían de Haití y de Venezuela, que son dos estados, digamos, fallidos de nuestro continente, ¿ya? Y son dos fenómenos que, aunque están interrelacionados, no son lo mismo. Ahora, claro, hubo, creo, un discurso que legitimó demasiado la inmigración, que fue demasiado condescendiente con ella, sin avizorar o sin prever los posibles riesgos que podían haber asociado a esto, no solamente en términos de criminalidad. El tren del agua o ese tipo de organizaciones van extendiendo sus tentáculos independientes de la inmigración, aunque los ayuda. Pero sí hay, digamos, choques culturales o tensiones entre vecinos, que pasan en cualquier barrio entre vecinos chilenos, que estos se ven exacerbados cuando estas culturas distintas llegan masivamente en un periodo corto de tiempo. Con esto, obviamente, uno no quiere criminalizar a los inmigrantes, no quiere decir que son todos personas malas. Quiero ser muy enfático, obviamente, en esto. Pero sí, digamos, hay que ser consciente de que aparecen tensiones en esa convivencia que aumentan a su vez la conflictividad social y que podemos ver incluso cotidianamente en nuestros barrios. Oye, vámonos ahora directamente a las cárceles, ¿te parece? Me gustaría saber qué es una cárcel de alta seguridad. ¿Es que existen cárceles de seguridad reguleque? No, no es exactamente eso. Lo que sí es que existen distintos recintos según la peligrosidad del reo. Entonces, esto incide tanto en el edificio mismo, cómo se construye esta cárcel, como en las medidas de seguridad y de formación del personal que se tienen que tomar. Entonces, por ejemplo, en las cárceles comunes, los reos en muchos casos pueden comunicarse entre sí, tienen más horas de patio, pueden estar circulando, pueden ejercer un oficio, etcétera. Ahora, la discusión que se instaló en estos días respecto de las cárceles de alta seguridad. Hoy día en Chile, la cárcel de alta seguridad más importante es lo que se llama el REPAS, que es la antigua cárcel de alta seguridad. ¿Y por qué fue noticia? Esto partió hace un par de semanas atrás porque algunos reos de distintas nacionalidades, todos presos por crímenes de altísima connotación, muerte de carabineros, ilícitos terroristas, entre otras cosas, iniciaron una especie de huelga contra la gendarmería. Se enfrentan a los gendarmes de manera muy violenta, empiezan a romper también las celdas, ellos tienen un régimen de aislamiento especial, es decir, hay solamente uno o dos reos por celda, están incomunicados, pueden salir muy poquito de tiempo al patio, las visitas que ellos reciben están muy resguardadas, en el fondo no puede entrar cualquier persona, entre otras medidas. Y en Chile, la verdad es que todo el sistema carcelario está colapsado. Nosotros tenemos más o menos 13.000 presos por encima de la capacidad carcelaria. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esto es tan importante, y esto, digamos, para que nuestra audiencia nos entienda, las cárceles de hoy día están siendo verdaderas escuelas del crimen, en las cuales se juntan muchas personas que tienen un pasado delictual, que tienen un prontuario, y empiezan a generar conexiones, y luego empiezan a delinquir, una vez que salen, o incluso desde la misma cárcel, empiezan a delinquir hacia adelante. Y por eso es tan importante, digamos, tener buenas cárceles. No es para que los presos, digamos, vivan en una situación privilegiada, no es una jaula de oro, sino que uno tiene, o en las cárceles se puede incidir de manera muy determinante en cortar la cadena delictual. No es lo único, las cárceles por sí solas no lo resuelven. Pero sí es un paso súper importante y en el cual Chile está bastante al debe, porque, como decía antes, nos faltan espacios para meter a todos los presos que tenemos. Oye, se supone que los presos que irían a esta cárcel de alta seguridad o los que ya están son personas, como dices tú, que han cometido delitos de alta connotación pública y, por lo tanto, son reos peligrosos. Tú hablaste algo también ahí de que o están aislados o no más allá de dos personas por habitación, los dejan salir poco. ¿Es un poco como en las películas gringas, cuando vemos que una persona, por ejemplo, está en aislamiento y que se queda ahí y no sale más, digamos, es más o menos parecido? Es algo de ese estilo y junto con este régimen penitenciario especial, las cárceles de alta seguridad tienen normas de construcción que son más exigentes. Ya. Entonces, por ejemplo, y por eso son caras de construir las cárceles de alta seguridad, los materiales con los cuales se construyen las celdas son especiales, para que sean más difíciles de romper. Entonces, por ejemplo, algo que pasó en el recinto penitenciario de alta seguridad hace un par de semanas es que los reos empezaban a romper la obra gruesa para, por ejemplo, quitar las partes metálicas de los excusados y con eso elaborar armas, para agredir a los gendarmes o para infligirse heridas a ellos mismos. Incluso más todavía, claro, para pelear entre ellos, pero se usaban para infligirse heridas a ellos mismos, cosa de salir y pasar a la zona de enfermería, de la cárcel que tiene un régimen un poquito distinto al régimen común. Claro. Oye, a mí me entran, bueno, muchísimas preguntas, pero una de ellas es, por ejemplo, tú dices que son con medidas especiales, construcción especial, se supone que hay un cierto aislamiento, pero todavía no se ha logrado ni siquiera frenar el tema de, por ejemplo, de la salida de las ondas de celular. Siguen entrando los celulares y siguen habiendo todavía este tráfico, de alguna manera están dirigiendo a sus propias bandas, no los jefes que puedan estar ahí adentro. ¿Cómo se logra eso entonces? Porque a lo mejor al ser con otro tipo de construcción, dices tú, otro tipo de elementos, de materiales, pueden cortar definitivamente, y ahí además hay otra cosa, ¿cómo se corta con la corrupción con gendarmería? ¿Con los propios abogados que le meten cosas para adentro? Sí, bueno, la instalación de inhibidores de señal para que los teléfonos no funcionen es una de las medidas especiales que hay en este tipo de cárceles. Entonces, la cárcel se construye considerando esta infraestructura, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el resto de los recintos penitenciarios que se tiene que instalar sobre lo que ya existe? Entonces, en algunos casos, o no funciona, o no funciona correctamente. Y es una de las medidas más importantes para justamente cortar la cadena criminal en las cárceles, porque en el fondo, no sé si a ti te ha pasado, al menos a mí sí, que te llaman para hacer una estafa desde la cárcel. Esto es una experiencia que puede ser muy, lamentablemente, muy cotidiana, ¿no? Que en el fondo, la cárcel no solamente no aísla a la persona, sino que le entrega contactos para que siga delinquiendo. Y eso es una de las medidas que, de hecho, nos muestra que, por una parte, es muy importante, pero también los conflictos que hay al interior de la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno anunció que se iban a instalar estos inhibidores de señal, aumentó muchísimo la conflictividad dentro de las cárceles, de todo tipo de cárceles, no solamente la de alta seguridad. ¿Por qué? Porque los internos, los reclusos, vieron que uno de sus medios de comunicación más importante se veía cortado. No solamente de comunicación, ojo, ¿por qué? Porque un teléfono te permite ver televisión, estar en contacto con gente, te permite tener acceso a tu cuenta bancaria, en fin. Y por lo mismo, es muy importante que ese tipo de tecnologías, junto con otras, por ejemplo, los escáneres corporales, tanto para las personas como para los objetos que entren a la cárcel, sean escaneados lo más intensamente posible. No sé si tú recuerdas, esto pasó hace un par de años, que trataron de hacer ingresar droga y teléfonos celulares en sacos de cemento, por ejemplo. Sí. A una cárcelera. Sí. Y digamos, uno no sabe si gendarmería tiene las herramientas técnicas para cortar con... Para detectarlo, sí. Exactamente, exactamente. Oye, a ver, Rodrigo, me gustaría que fuéramos un poco a la parte solución, ¿no es cierto? Veamos el tema, ¿qué pasa con hoy día? Por ejemplo, se ha visto que los crímenes grandes, digamos, que han habido, hay mucha participación de menores. Y dentro de esa participación de menores de 18 años ha ido creciendo muchísimo. ¿Cómo se corta, cómo se...? Porque, a ver, si yo te pusiera un ejemplo, un muchacho que ve, que de 14 años, 13 años, ve al vecino, que el vecino anda con las zapatillas de última moda, con plata en el bolsillo, y en realidad es un revendedor, por ejemplo, de, no sé, de droga, ¿no? Entonces, dice, a ver, yo quiero estudiar, yo quiero, no quiero caer en eso, pero quiero estudiar y quiero sacar mi profesión, y con suerte voy a ganar, no sé, de 600 lucas, y este otro gallo anda con 100 lucas en el bolsillo todos los días, o le pagan 300.000 pesos por robarse un auto. Dice, ¿cómo logramos cortar esto desde raíz? Ya sé que es como a largo plazo, no es una cosa que uno diga, ah, una cárcel de alta seguridad se inauguró y ha pasado mañana, no tenemos delitos en Chile. Sí, uno tiene que pensar primero el problema del delito como un problema complejo, en el sentido de que tiene muchas partes distintas y todas son importantes de abordar. Como bien decías tú, las puras cárceles no arreglan el problema, aunque son una parte súper importante. Entonces uno puede dividir el problema, digamos, en tres grandes etapas. Una es la prevención, que se refiere a cómo evitamos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, incluso nuestros adultos, entren en el crimen o el crimen organizado. Y eso se logra con actividades preventivas, digamos, de educación, que los colegios sean espacios de verdadera enseñanza y que entreguen expectativas sanas de vida, también de cómo hay una salida razonable al mercado laboral. Es decir, cómo tú puedes trabajar y obtener una vida digna, que tenga cierta seguridad, cierta certeza. También intervenciones policiales que sean eficaces para controlar las formas de criminalidad que van apareciendo. Entonces eso está en la parte, digamos, preventiva. También, por ejemplo, la iluminación de los espacios públicos, la construcción de plazas, en fin. Entonces ese tipo de cosas. Segundo, el segundo eslabón de esta cadena es cuando ya se comete un delito, cómo tú generas una persecución penal que sea eficaz. Y eso uno tiene que fortalecer la labor de los jueces, que los jueces, digamos, sean imparciales, que no tengan incentivos para ser corrompidos, que puede pasar. No hay ningún sistema que esté ajeno a eso. Por otra parte, también que el Ministerio Público, de la Fiscalía, tenga los recursos para investigar y probar que ciertos delitos se cometieron. Y en eso, por ejemplo, la idea de una Fiscalía Supraterritorial, que se ha discutido bastante, es muy interesante y podría ser muy bueno. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no funciona localizado en un lugar, no funciona solamente, no sé, por ejemplo, en San Bernardo, o en Quilicura, o en Lampa, o en Renca, o en Cernavia, o la comuna que sea, ¿no? Sino que funciona incluso de manera transnacional. O sea, funciona en distintos países. O sea, el Ministerio Público necesita esos recursos. Necesitamos más fiscales, necesitamos más tecnología, necesitamos mejores herramientas. Y el tercer paso de esa cadena tiene que ver con las cárceles. Es decir, cómo las cárceles efectivamente permiten clasificar a los reos según su peligrosidad. Cómo tú, a los que se puedan reinsertar, que se reinserten, que tengan políticas para poder trabajar, generar un pequeño ingreso y luego salir y realizar una vida lo más normal posible. Y aquellos que no se quieren reinsertar o no se pueden reinsertar, mantenerlos lo más controlados posible para limitar el daño que pueden producir a la sociedad. Oye, tú dijiste súper bien ahí el tema de los tres pasos. Me imagino que en el primero también está el tema de la educación. Muchos niños que se fueron durante la pandemia no volvieron. Y tampoco hay una política pública muy fuerte como para que vuelvan. No hay un incentivo en este momento para atraerlos de nuevo a que entren en el sistema. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué darle ahora la sensación de seguridad a la población con la construcción, con el anuncio de una construcción de cárcel de alta seguridad, donde meter ahí a los reos más peligrosos, pero no el reforzamiento de las dos etapas anteriores? Porque es cierto lo que dices tú en la primera parte de la prevención, que es la súper importante y que es muy a largo plazo, obviamente. Estamos hablando de 30, 40, quizás 50 años más si se partiera hoy, hoy día. Hay muchos, muchos, muchos programas, pero no sé si llegan directamente a la población. ¿Qué sabes tú del tema de cómo se está tratando este paso 1 y 2? Para que no hablemos de las cárceles, sino que el paso 1, la prevención, el paso 2, el tema del reforzamiento, digamos, de la justicia. También echo de menos que no se haya hablado, por ejemplo, del reforzamiento de carabineros ni de la PBI en esta pasada. Cuéntame un poquito qué piensas tú de eso. Sí, bueno, esto está cruzado, ¿no? Porque en fondo el crimen, el delito, de alguna manera nos muestra la parte más fea de nuestras sociedades. Respecto de lo primero que tú mencionabas, claro, tenemos un problema muy serio que no comenzó por la pandemia, pero que la pandemia agudizó muchísimo, que es que hay muchos niños que no están yendo al colegio. Y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, no han vuelto a clases. Y eso es muy importante y en el fondo hay que gastar muchísimos esfuerzos en esa materia. Cuando los niños, las niñas puedan volver al colegio, porque el colegio además es un espacio seguro, que les entrega ciertas herramientas que en la casa muchas veces no van a tener. Entonces eso es importantísimo. Aunque obviamente es de largo plazo. Los colegios no pueden resolver problemas por sí solos. No es justo cargarles más la mano a los colegios. En el fondo, diría, prácticamente todo. Queremos solucionarlo en la sala de clase y eso también es una expectativa un poco desmesurada. Respecto de carabinero y la PBI, se hizo un anuncio que yo creo que es un poco insuficiente, que es que los carabineros que egresen en agosto de la escuela van a destinar a 500 al menos a labores de terreno en la región metropolitana. Y eso está bien. O sea, puede ser muy útil. No quiero, digamos, desechar la media. Ahora, carabineros tienen un déficit de personal mucho más grande que 500 o 700 carabineros. O sea, tú necesitas una dotación muchísimo más grande y eso pasa por hacer más atractiva la carrera de carabineros. No sé si alguien de nuestra audiencia tendrá algún familiar carabinero, pero la verdad es que las remuneraciones son bajas, las condiciones laborales son súper demandantes, es muy exigente y por lo mismo, digamos, a pesar de los empeños que se han hecho, no hemos logrado captar más y mejores personas que quieran dedicar su día a este servicio que es tan importante. Y tercero, yo creo que algo bien importante en estos pasos uno y dos es que hoy día los fiscales están con una sobrecarga de trabajo muy importante. Entonces, cada fiscal depende un poco de la zona donde esté, pero tiene que ver cerca de mil causas distintas. Entonces, obviamente se va a centrar en las más resonantes, en las que concitan mayor atención pública, ¿no? Dejando fuera, no sé, 900 causas o más. Y esa sobrecarga yo creo que es algo que hay que alinear también con mejores incentivos para los fiscales. Es decir, porque ya los fiscales en muchos casos tienen incentivos para cerrar rápidamente las carpetas y más que lograr condena. Entonces, ese tipo de incentivos yo creo que va a haber que analizarlos con mucho cuidado. Obviamente uno no tiene digamos como la varita mágica para saber cuál es la mezcla correcta, si precisa, pero seguro que ahí en esas tres cosas que mencionaba hay mucho paño que cortar. Oye, y para ir terminando, cuéntame un poquito esto de los estilos dentro del tema de las cárceles, porque se habló que dijo no iban a ser como el estilo Bukele, pero sí un estilo más bien europeo, se habló también algo de italiano, cuéntame un poquito de qué se trata eso. Ya, lo de los estilos o los modelos de cárceles se puso muy de moda con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que armó una cárcel especial que se llama SECOT, una cárcel entre el crimen organizado y el terrorismo que él armó para perseguir a las maras, que son particularmente tres grupos criminales muy grandes que hay en El Salvador. ¿Y cuál es la gracia de esta cárcel? Que es muy grande, es súper grande y tiene pabellones en los cuales los reclusos están muy aislados de afuera, pero que tiene pabellones muy grandes en los cuales tú juntas incluso a cientos de personas en una misma celda que pertenecen a grupos distintos y que tienen no tienen ningún acceso afuera, tienen muy pocos baños y tienen una alimentación digamos muy restringida. Entonces es un castigo digamos muy muy fuerte, pero por lo mismo ha recibido críticas de maltratos exacerbados hacia los presos. Y es cierto digamos los presos efectivamente están castigados ahí, cometieron delitos, no es un premio estar en la cárcel, pero sí hay críticas bien fundadas respecto de que no cumple con los estándares mínimos de una cárcel, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que se ha mirado? Es lo que se llama el modelo europeo y más particularmente el modelo italiano que son cárceles que están pensadas para las mafias, es decir, para los líderes de las mafias, para personas que pertenecían a redes de crimen organizado más sofisticadas que lo que podían ser las maras. Maras son tipo de organización delictual que es bien particular, las mafias son muy sofisticadas, tienen redes de lealtad muy complejas y en el fondo ahí lo más importante era el aislamiento pero no solo respecto del mundo exterior sino que entre los reclusos. Por ejemplo, todas las comunicaciones entre el recluso y su familia o entre el recluso y su abogado son monitoreadas por el personal de la gendarmería entre otras cosas. De esa manera aunque no es un aislamiento total hay un control muy fuerte tratando de impedir que se delinque. Ahora en Chile y en general construir este tipo de cárceles es muy caro porque exige mucha tecnología como decíamos en algún momento materiales especiales en algunos casos por ejemplo esta suerte de cabinas telefónicas donde está el recluso de algún lado y el familiar o el abogado del otro y hablan por un teléfono y eso genera tensiones también cuando no se escucha bien hay monitoreo hay cosas que no se pueden decir entonces digamos exige un esfuerzo muy sostenido del país sabiendo además que tú tienes que hoy día construir cerca de 15.000 plazas nuevas solamente para absorber lo que ya hay entonces ¿qué es lo que pasa con las cárceles? son los únicos edificios que tienen ocupantes antes de construirse se van a llenar muy rápidamente muy rápidamente claro claro que sí oye y para ir terminando ahora sí cuéntame ¿tú crees que con todas esas características que tú dices que tienen que tener esta nueva cárcel ¿se va a alcanzar a tener realmente de aquí a dos años cuando dicen que en general se demoran como 10 años en hacerla? o sea si uno mira cuánto se demoran las cárceles en general en Chile es bastante tiempo en dos años es muy poco probable que se construyan piense que la cárcel la cárcel de Talca estaba anunciada para entregarse en teoría hace tres años o sea lo anunció el gobierno anterior y no alcanzó a estar y de hecho todavía hasta donde yo tengo noticias no está y tenemos que construir por ejemplo cárceles en el norte y en el sur también ahora lo que sí aunque este plazo de dos años sea difícil de cumplir yo sí creo que hay que poner todos los esfuerzos para que sea lo más rápido posible y ahí veo con preocupación que hay una gran discusión política muy fuerte respecto de dónde construirla sabiendo que nadie quiere recibir una cárcel en su en su común o sea nadie y en eso como el alcalde que que uno quiera mirar no va a querer tenerlo o sea y menos en un año electoral eso eso por descontado estamos ahora en mitad de elecciones y la verdad es que obviamente la alcaldesa de Santiago la comuna de Santiago obvio que se va a enfrentar con el gobierno porque le reeditúa para su reelección y eso es como lo haría cualquier cualquiera eso por supuesto pero bueno el ministro de justicia dijo que se iba a hacer un barrio ahí carcelario y un barrio de justicia entonces que iba ahí y sí o sí que no tenía en buenas cuentas nada que opinar porque claro como dices tú nadie quiere una cárcel al lado muchas gracias Rodrigo por haber estado hoy día con nosotros no al contrario gracias a ti Miriam oye nos quedamos cortísimos porque quería preguntarte algunas otras cosas sobre el tema de seguridad muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros chao le damos las gracias a don Rodrigo Pérez de Arce abogado y magíster en sociología docente e investigador de Faro UDD que tuvimos esta pequeña conversación sobre la seguridad en Chile y esta construcción este anuncio y esta ampliación que no alcanzamos a hablar tampoco la ampliación de Santiago 1 y de otras cárceles una en el norte tengo entendido bueno y la construcción de esta cárcel de máxima seguridad muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro de esta cárceles Gracias por ver el video.